Las personas viajan a través de los lugares, pero hay lugares que viajan a través de las personas. Lugares que nos inspiran, lugares que quedan grabados para siempre. Las palabras no alcanzan a contar tales maravillas, cuando incluso el pincel es incapaz de reflejar los efectos particulares del agua. ¿Cómo reproducirlos con la pluma? Todo era paz, amor y agua serena. Todo era claro azul en lo firmamento. Aquí se curan los estragos del pensamiento y los males de la civilización. Todas las cosas al definir su belleza se despojan de la idea del tiempo. Pegado a la ventanilla, no podía creer que eso fuese verdad. Comprendí de golpe toda la poesía galeico-portuguesa. Autores que han hecho historia. Historias que hablan de nuestro destino. Destino Rías Baixas. Somos historias. El destino. A 현재. Toño Rías Baixas. Utiliz việc en la sequencia.